Chicos del Glock, el lunes comienzan los playoffs de la NBA y como la mejor antesala, les dejo todos los datos, los más interesantes acerca del cierre de temporada que se está efectuando en la burbuja de Walt Disney World en Orlando, Florida. Los Oles de Phoenix fueron el mejor equipo, registrando 8 victorias en el mismo número de partidos efectuados. A pesar de ello, a la quinteta comandada por Devin Booker no le alcanzó para meterse a post-temporada. La estrella de los Trey Blazers de Portland, Damian Lillard, anotó 103 puntos en el último par de encuentros, consiguiendo así ser el tercer partido de la campaña en el que hace 60 unidades o más, algo que solamente Will Chamberlain había logrado hace 57 años. Y finalmente, por primera ocasión en sus 17 años jugando en la NBA, LeBron James terminó la campaña como líder de asistencias al promediar 10.2 puntos por partido. Sigue enterado de todo lo que sucede en el mundo deportivo y mantente al tanto de la cobertura total de los playoffs de la NBA en nuestras redes sociales arroba glukmx y triple w.gluk.mx. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrián Caloca.